El apóstol Pablo describió el invertir en las vidas de otras personas como fatiga. Nancy de Moss Wolgamoth te recuerda que en medio del arduo trabajo de servir a los demás, debes preguntarte, ¿cuál es la meta? Poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la meta. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 13 de mayo de 2024. El día de ayer escuchamos la primera parte de un mensaje que Nancy enseñó a un grupo de líderes de ministerios de mujeres. Y por si no lo sabías, cada una de nosotras está llamada a servir a otras mujeres. Así que todas podemos aprender mucho de este mensaje. El día de hoy estaremos escuchando la segunda parte del mensaje titulado, Cuando las mujeres sirven a otras mujeres. Nancy inicia recordándote los tres puntos que vimos ayer. Tenemos tres oraciones. Las mujeres necesitan ayuda y los hombres también. El Señor es nuestro ayudador. Y en tercer lugar, Él quiere usarnos como sus instrumentos para ayudar a otros. Ahora viene la número cuatro, y esta realmente me emociona. Dios ha provisto los recursos que necesitamos para ayudar efectivamente a otros. Y quiero pasar el resto de nuestro tiempo en esta sesión reflexionando contigo lo que son algunos de estos recursos. Los recursos de Dios son ilimitados. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es nuestra esperanza de ayudar a otros. Y me encanta ese versículo en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, que dice, Pues su divino poder, y no hay límite para esto, no es cierto, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, eso pone el estándar muy alto, ¿cierto? Somos llamadas para su gloria y su excelencia, para llegar a ser como Cristo, reflejarlo, y ese es un estándar muy alto. Estaríamos muy desesperadas si Dios no nos hubiera dado los recursos para lograrlo. Pero su divino poder nos ha dado todas las cosas que necesitamos para llegar allá. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que este versículo me dice que en el divino poder de Dios tenemos todo lo que necesitamos para llegar a ser las mujeres que Dios quiere que seamos. Esta es una declaración que debería hacernos felices. Y tenemos todo lo que necesitamos para ayudar a otros a llegar a ser lo que Dios quiere que sean. Y a las personas que estamos intentando ayudar, también tienen todo lo que necesitan para llegar a ser lo que Dios quiere que sean. ¿Cuáles son algunos de los recursos que Él ha provisto específicamente para ayudarnos a movernos hacia la semejanza a Cristo? La santificación y ayudarnos a ayudar a otros a moverse hacia esa semejanza a Cristo y la santificación. Y esto lo voy a decir sin ningún orden en particular, pero déjenme mencionar algunos aquí. La verdad. Hay un poder liberador en la verdad. Y es por eso que una de nuestras tareas, cuando nos acercamos a las personas e intentamos auxiliarlos, es ayudarlos a identificar las mentiras que pueden haber estado creyendo. Porque cuando se llega a esto, cada vez que escojo pecar, o cada vez que caigo bajo el peso de mis circunstancias, es porque en algún nivel estoy creyendo algo que no es verdad. Y regresando al jardín del Edén, esto fue verdad para Adán y Eva. Ellos creyeron mentiras. Ellos fueron engañados. La mujer fue engañada, y aún seguimos siendo engañadas como mujeres. Nos encontramos a nosotras mismas creyéndole a nuestras emociones en lugar de creer la verdad. Creyéndole a nuestras circunstancias en lugar de creer la palabra de Dios. Creyendo lo que podemos ver y sentir en lugar de lo que es invisible y eterno. Creemos cosas que no son verdad. Así que necesitamos ayudar a las mujeres a identificar qué estás creyendo que no es verdad. Pero eso no es suficiente. También necesitamos ayudarlas a aprender a aconsejar sus propios corazones con la verdad. La verdad es un gran recurso que podemos usar para ayudar a otros. Y es imposible separar ese recurso del siguiente. La palabra de Dios. La palabra escrita de Dios. La palabra viviente de Dios. Que tiene poder para transformar vidas. Dice el Salmo 107, en el versículo 20. Él envió su palabra y los sanó. En Juan 6, 63. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Ellas te dan vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios libera y da sabiduría. En los años que he sido cristiana, he visto en el mundo evangélico cómo hemos peleado la batalla por la inspiración de las Escrituras. Y gracias a Dios, por lo menos hoy, el mundo evangélico asiente mentalmente al hecho de que esta es la palabra inspirada de Dios. Y hemos visto la batalla por la autoridad de la Escritura. Y hemos visto la batalla por la autoridad de la Escritura. No solo que es la autoridad, sino que es suficiente. Es suficiente. Lo que estoy viendo y miro a mi alrededor, y creo que puede ser lo mismo que quizás tú estás viendo en tus círculos, es que las mujeres no están en la palabra. No están pasando tiempo en ella. Están leyendo toda clase de libros y novelas. Y están recibiendo más consejos de los expertos de lo que están recibiendo de la palabra de Dios. Y estoy hablando de mujeres de nuestras iglesias. Tenemos que lograr que las mujeres se acerquen a la palabra de Dios. Ellas no tienen esperanza aparte de la palabra. Ellas necesitan sumergirse en la palabra, apropiarse de ella. Eso es lo que sana, lo que restaura y lo que ayuda. Y solo quiero mencionar dos áreas en la palabra, y en las cuales necesitamos seguir dirigiendo a las mujeres y estableciendo el fundamento en sus corazones. Primero, en el carácter de Dios, como está revelado en la Escritura. Y luego, dirigirlas no solo al carácter de Dios, sino involucrarlas con la verdad del Evangelio, del plan redentor de Dios, lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y aquí es donde las mujeres necesitan poner su fundamento. En la medida en que las acercamos a la palabra, cómo Él nos salvó, nos libró del pecado, de nosotras mismas, del presente siglo malo. Recientemente vi una cita del Dr. Al Mohler, que pienso que sería útil en este punto. Él dijo, La mayoría de los americanos cree que su mayor problema es algo que les ha pasado a ellos, y que la solución se encuentra en ellos. En otras palabras, ellos creen que tienen un problema externo que será resuelto con una solución interna. Pero lo que el Evangelio dice, sin embargo, es que tenemos un problema interno que demanda una solución externa, una justicia que no es nuestra. Ese es el Evangelio. Y es ahí a donde necesitamos dirigir a las mujeres. Necesitas darte cuenta de que tu problema no está fuera de ti misma, y tu solución no está dentro de ti misma. Tu problema está dentro de ti. A pesar del hecho de que pueden existir circunstancias fuera de ti que hayan impactado tu vida, tu problema está dentro de tu propio corazón. Pero tu solución no está en tu propio corazón. Tu solución está en Cristo, en su justicia y en lo que Él ha hecho por ti. Y todo esto para decir que el gran recurso que tenemos disponible es la Palabra de Dios, que lleva a las personas a conocer quién es Dios, cómo es Él, cómo obra, su carácter y su Evangelio. Continúa regresando a esas cosas que no parecen muy profundas, pero que son extremadamente útiles para dar y para cambiar vidas. Y aquí está el otro recurso que tenemos. ¿Y dónde estaríamos sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo? He notado, como sé que tú también has notado, que hay algunas mujeres a las que puedes intentar, intentar e intentar ayudar. Tú puedes animarlas, puedes aconsejarlas, puedes enviarlas a la Palabra, puedes llevarlas a estudios bíblicos, pero simplemente parece no funcionar. Y no es eso humillante. Y pensamos, pero le he dado todo lo que sé. Bien, pero lo que sé no es suficiente. Lo que ellas necesitan es el Espíritu Santo para encender la luz, para vivificar la verdad en su corazón. Creer en el Espíritu Santo para encender la luz, para conectar los puntos, para hacer el clic. Y aquí hay otro recurso que tenemos y es la oración. Orar por otros. Llevarlos en oración hasta su poder, su sabiduría y su intervención. No subestimes el poder de la oración. El poder de Dios trabaja mientras oramos por aquellos a quienes estamos tratando de ayudar. Y otro recurso es la gracia de Dios. ¿Realmente piensas que la gracia de Dios es suficiente para todo hijo de Dios en toda circunstancia y en toda situación? ¿Tú crees eso? He leído en 2 Corintios y Dios dice, Mi gracia es suficiente en tus debilidades, en tus luchas, en tus pruebas. La gracia de Dios es suficiente para mí. Otra verdad con la que necesitamos aconsejar nuestros corazones. ¿Crees que la gracia de Dios es suficiente para la persona que estás intentando ayudar? Una de las cosas maravillosas que podemos hacer por las personas es ayudarlas a recibir la gracia de Dios. Y el último recurso aquí, o casi el último, y es un gran recurso y uno en el que quiero pasar algunos minutos, es el cuerpo de Cristo. Otros creyentes. Podemos simplemente recordarnos unos a otros que el crecimiento y el cambio ocurren en el contexto de la comunidad. De la comunidad de fe. Por eso es que es tan importante para nosotras, y para aquellas que estamos intentando ayudar, el estar plantadas en la vida de una iglesia local. Ahí es donde el discipulado vida a vida sucede. Compasión, amistad, ánimo, rendición de cuentas, reprensión, oración, mentoría, pastores, enseñanza, disciplina. Todas estas cosas son planeadas por Dios para que sucedan en el contexto del cuerpo de creyentes local. El cristiano llanero solitario, que se ha hecho muy popular hoy en día, no permite que las personas reciban la ayuda que necesitan. Nuestras iglesias no son perfectas. No son todo lo que debieran ser. Ninguna de ellas. Sin importar si tu iglesia es grande o pequeña. ¿Quién la pastorea? ¿Cuán famosa es? ¿Cuántas estaciones de radio tiene? Ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia está cercana ni siquiera a ser perfecta. Somos una comunidad de pecadores caídos y redimidos que se reúnen para vivir juntos y para ayudarse unos a otros en el nombre de Jesús. ¡Qué poderoso! He estado leyendo en 1 y 2 de Samuel las últimas dos semanas en el Antiguo Testamento y me encanta la progresión que veo allí. Tú lees en 1 de Samuel 23, en el versículo 16, que Jonatán, el hijo de Saúl, vino a David cuando estaba siendo perseguido, huyendo de Saúl. Y dice que Jonatán fortaleció las manos de David en Dios. La Biblia de las Américas dice que Jonatán le fortaleció en Dios. Y no es eso lo que es animar a alguien. Dar fortaleza. La nueva versión internacional dice ahí mismo que Jonatán lo animó a seguir confiando en Dios. ¡Qué gran versículo! Pero mira el efecto de eso. En 1 de Samuel, capítulo 30, en el versículo 6. Cuando David llega a un lugar donde está en profunda angustia, hijo de Jonatán no está allí. Esto fue cuando sus esposas y sus hijos habían sido capturados en Ciclag. Y toda la ciudad había sido incendiada y el pueblo quería arrojar a David de allí porque estaban muy enojados con él. Y David está en profunda angustia. Y 1 de Samuel 30, versículo 6, dice, David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Y cómo aprendió David a hacer eso? Bueno, primero su amigo había fortalecido su mano en el Señor su Dios. Y luego, cuando los problemas llegaron y su amigo no estaba allí, David supo cómo fortalecerse en el Señor su Dios. Y no estás agradecida de que Él haya hecho esto. Porque ahora tenemos el libro de los Salmos. Y ahora podemos fortalecer nuestros corazones y nuestras manos en el Señor nuestro Dios. Y es toda una progresión. Tú fortaleces a alguien en el Señor. Esa persona aprende a su vez cómo fortalecerse en el Señor. Y luego ella aprende cómo fortalecer a otras en el Señor. Y nos convertimos en un grupo de personas que se están fortaleciendo unas a otras. Y eso me trae este recordatorio. Las personas que están intentando ayudar necesitan una red de múltiples personas involucradas en sus vidas. No solo tú. Así que quítate la presión de sobre ti misma. Tú eres una de un cuerpo. Una de múltiples partes que el Señor desea involucrar en sus vidas. Y ellas necesitan relaciones invasivas. Dios nos llama como mujeres. Las ancianas a las más jóvenes a vivir juntas. Y estoy tan agradecida por un grupo de amigas que tengo. Nos llamamos la hermandad. Y la mayoría de nosotras estamos en ministerios de mujeres similares. Conferencistas, escritoras. Y nos conectamos una vez al mes. Nos comunicamos por teléfono por un par de horas. Nos preguntamos cómo estamos. Oramos las unas por las otras. Nos conectamos una o dos veces al año. Y tengo un grupo privado en Facebook donde compartimos peticiones de oración. Ahora bien, esto no es un sustituto para las relaciones en el contexto de donde vives tu vida. Así que pídele a Dios que te dé relaciones con aquellos que pueden fortalecerte y animarte. Y que te ayude a guiar a las mujeres que estás tratando de ayudar en ese tipo de relaciones también. Y pienso en esas increíbles secuoyas en el norte de California. Algunos de esos árboles tienen más de 100 metros de altura y más de 2,500 años. Y tú pensarías que esos árboles deben tener un enorme sistema de raíces que tienen una profundidad de cientos de metros para poder sostener esos enormes árboles. Realmente me han dicho que las raíces de esas secuoyas son bastante superficiales. Ellas no profundizan más de 2 o 3 metros. Así que te preguntarás, ¿y cómo es que estos árboles se sostienen por unos segundos? O mejor, por miles de años. El secreto no está en la profundidad de esas raíces, sino en la naturaleza interconectada de ellas. Los árboles crecen tan juntos, tan unidos, que sus raíces quedan entrelazadas unas alrededor de las otras. Así que cuando vienen las tormentas y el viento sopla, lo cual sucederá definitivamente en esa parte del país, esas secuoyas permanecen fuertes porque no están solas. Cada una apoya y protege a la otra. Y el apóstol Pablo dice, Recuerda que los problemas de las personas, su equipaje del pasado, las áreas pasadas de error, áreas de tentación, áreas con heridas, todo eso es parte de lo que Dios usa para completar ese objetivo en sus vidas, para que lleguen a estar completos en Cristo. Así que cuando ayudas a mujeres, solo quiero recordarte que eso involucra esfuerzo, que hay trabajo involucrado. No es un llamado fácil, es demandante, requiere paciencia. Algunas veces inviertes en personas por un largo periodo de tiempo. Y luego ellas tiran la toalla, se cansan y te decepcionan. Eso luce como una paternidad espiritual. No es así. Pero no hay atajos. Vas a pasar noches sin dormir y vas a lidiar con mujeres de alto mantenimiento. Pero quiero decirte, y mientras pienso en nuestra audiencia, y pienso en algunas mujeres que conozco, he visto a Dios transformar sus vidas. He visto a Dios tomar las cenizas y hacer un trabajo precioso. Para su gloria y para el despliegue de su gracia. Y me recuerda que Él es el Dios ayudador, que está activo, vivo y que trabaja para ayudarnos, a ayudar mujeres, para que Cristo pueda ser formado en ellas. Para su gloria y para el despliegue de su gracia. Ella es Nancy de Moss Wolgamoth con el mensaje titulado Cuando las mujeres sirven a otras mujeres. El día de hoy escuchamos la segunda parte de este mensaje, el cual ella enseñó a un grupo de líderes de ministerios de mujeres. Si te perdiste la primera parte que escuchamos el día de ayer, puedes encontrarla en nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com En realidad, todas somos líderes para alguien. Todas nosotras estamos llamadas a enseñarle a otras mujeres cosas que hemos aprendido. Y antes de concluir el episodio de hoy, me encantaría leer algunos comentarios que nuestras oyentes hicieron. Una de ellas nos escribió, Aviva Nuestros Corazones ha sido de gran bendición para mí y para muchas hermanas a quienes se los he compartido. Su ministerio, tanto en inglés como en español, es una obra magnífica del Dios soberano y bueno con su pueblo. Oro por ustedes cada día para que Dios las siga bendiciendo y utilizando para ser estandartes de la verdad y voceras de las verdades bíblicas para nosotras las mujeres. Ánimo, que cada día somos más mujeres con el mismo sentir. Un abrazo fraterno y muchas gracias por su labor. Otra oyente nos dijo, Amén, gloria sea Dios. Este programa es maravilloso. Me uno también a ese sueño de que haya un cambio a través de su palabra en los corazones de cada mujer. Las amo, hermanas. Muchas gracias por sus comentarios. Y es también nuestra oración que Dios continúe obrando en el corazón de miles de mujeres por el poder de su palabra. ¿Has experimentado la soledad en tu caminar espiritual? Recordemos juntas a María, la madre de Jesús, y a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. María llegó a la casa de Elizabeth, quien se encontraba en su sexto mes de embarazo, el último trimestre. Elizabeth había estado recluida y seguramente la visita de María fue inesperada para ella. Sin embargo, Elizabeth recibe a la joven María con los brazos abiertos y abraza cada parte del plan que Dios está llevando a cabo en la vida de María. ¿Recuerdas a alguna mujer que ha sido como Elizabeth en tu vida? Aquella que te ha alentado, acompañado y representado a Cristo para ti. ¿Y qué hay de las María? ¿Tienes alguna María en tu vida? ¿Alguien a quien has servido y animado en su caminar con Dios? Durante más de 10 años, Aviva Nuestros Corazones ha ayudado a las mujeres a captar la maravilla del Evangelio de Cristo y a compartirlo con quienes las rodean. A través de nuestros diversos alcances, estamos trabajando para animar, proveer recursos y movilizar a las mujeres de todo el mundo para que cumplan el llamado que Dios les ha dado a sus vidas. Estamos ansiosas por seguir compartiendo este mensaje y el Señor lo hace posible a través de hermanas como tú. ¿Considerarías hoy en oración donar este mes de mayo para ser parte de lo que Dios está haciendo en y a través de Aviva Nuestros Corazones? Esta es una invitación para que te mantengas atenta a las necesidades de las mujeres que te rodean y seas una voz de aliento y amor en sus vidas. Recuerda que el Ministerio de Ayudar a Otras Mujeres no requiere títulos o habilidades especiales, sino un corazón dispuesto y obediente a Cristo. En Aviva Nuestros Corazones, nuestra misión solo se detendrá cuando venga el regreso triunfal de Jesús. Hasta entonces, tu donación nos permite continuar la obra de sus manos y estamos profundamente agradecidos por tu generosidad. Y bueno, el concepto Iglesia puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Pero básicamente la Iglesia no es una organización, no es un lugar, no es un lugar al que vas y no es algo que haces, es algo que somos. No te pierdas lo que Nancy tiene que decir acerca de este tema. Esto será en la próxima serie de Aviva Nuestros Corazones. ¡Acompáñanos! Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. Aviva Nuestros Corazones Aviva Nuestros Corazones